Oremos. Padre Santo, Padre nuestro que estás en el Santo Cielo, te damos muchísimas gracias, Señor, por tener de nuevo una oportunidad más de estar aquí reunidos, de poder escuchar lo que tienes que decirnos, Señor. Te pedimos desde el fondo del corazón que seas tú el que hable hoy y no yo, para que todo sea para edificación de la Iglesia, para que podamos esperar en paz y llevar a los otros a tus pies, a los que ellos están fuera, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Muy bien, bienvenidos todos a este nuevo capítulo del tema de la primavera-otoño. Esta vez lo he titulado Donde diezmamos. Recordad que el último que estudiamos fue Donde estamos y hoy estudiaremos Donde diezmamos. Evidentemente no me refiero a diezmar como de quedarse diezmado o degradado, sino respecto al tema del diezmo. Recordad que la semana pasada acabamos en este punto. Acabamos en un título de diapositiva que ponía listadas y diezmo. Y vamos a ver de qué estaba hablando. Hicimos alguna introducción la semana pasada. Hoy vamos a entrar un poquito más en el tema y vamos a ver cómo está todo relacionado. Antes de nada, recordad dónde estamos ahora, hablando de dónde estamos, aún en la línea de las fiestas, en la línea del calendario. Recordad que estamos en aquel día primero del mes séptimo, en la fiesta de las trompetas, donde se hacía sonar un sonido especial, un sonido que dividía, un sonido que hacía que la gente escuchara a Dios y que tuviera que tomar decisiones. Y estamos aún ahí, porque es un tema realmente amplio, porque hay que saber discernir cuál es el sonido certero. Entonces tenemos que dar todas las claves, todas las pistas que la Biblia nos da y que el Espíritu de profecía nos da para poder decidir por nosotros mismos cuál es el truaj, cuál es el sonido de la trompeta. Para recordar solo, los conceptos que incluía esta trompeta es fuerte clamor, grito, revelación, que moviliza y guía al pueblo, que se extiende como el oleaje, que lo divide y lo sella, por lo tanto lo divide porque lleva un sello especial, lleva un punto que los demás no tienen, lo sacude e inquieta, que es el zarandeo, con ansiedad y júbilo, una ansiedad de la venida de Cristo, por lo tanto una ansiedad por esa espera, no es una ansiedad de depresión, es una ansiedad de decir quiero que venga lo antes posible y por ello tengo que hablar a los demás para que vengan, para que vean que viene pronto, es ese tipo de ansiedad. Lo prepara para la batalla, pues Dios se acerca para recoger a su pueblo, eso lo vimos también y en una fecha concreta. Todo esto vimos estar relacionado con ese sonido de trompeta ese primer día del séptimo mes. Quedamos aquí, listadas, diezmo. ¿Por qué llegamos aquí? Porque estábamos hablando de Jacob. ¿Recordáis que estuvimos hablando de Jacob la última vez? Vamos a leerlo. Dice, Hoy voy a revisar tus rebaños y pondré aparte todos los corderos negros y también todos los cabritos manchados y rayados y este será mi salario. Recordemos que aquí está hablando del momento en el cual Jacob, que está como siervo barra esclavo de Labán, porque recordad que Labán lo engañó, lo engañó varias veces. En algunos lugares dice que hasta le cambió el sueldo diez veces y le engañó para que se llevara a sus dos hijas, bueno, para que se casara con la mayor primero, porque era lo que estaba establecido, que la mayor fuera la que primero se casara, etc. Y él quería a Raquel, pero le metió a Lea. Y ese es el momento en el cual él ya decide irse. Le dice, bueno, ¿y cuándo he trabajado yo para mí? Y le dice Labán, ¿entonces qué quieres que te dé? Y él le dice, bueno, yo, como diciendo en sus adentros, ahora me toca a mí. Y ahí es cuando Jacob elabora un plan para llevarse su parte de todo esto. Pero veremos que es un plan que era bendecido por Dios y lo vamos a ver de palabras mismas de Jesús mismo. Y esta es la situación. Entonces aquí viene hablando Jacob y habla a Labán, le dice, hoy voy a revisar tus rebaños y pondré aparte todos los corderos negros y también todos los cabritos manchados y rayados y este será mi salario. Vais a ver que la versión que voy a leer ahora es una versión, es la Torre Samad, es una versión católica, pero es una de las versiones que traduce la palabra luz como almendro y bueno, me quería leerla así. Vais a ver que si la leéis vosotros en vuestras Biblias puede ser que hay algunos cambios. He puesto en algún lugar, he puesto como lo dice la Reina Valera para que no nos perdamos luego. Pero bueno. Se comprobarás mi honradez el día de mañana cuando quieras verificar personalmente lo que me llevo, le dice Jacob a Labán. Todo lo que no sea manchado o rayado entre las cabras ni negro entre los corderos será considerado como un robo de mi parte. O sea que le deja lo blanco puro. A él le deja lo blanco puro y él se lleva lo negro y todo lo que no sea blanco. Lo que esté manchado, una raya, un punto, eso me lo llevo yo. Entonces parece ser que las blancas eran como más preciadas y Labán, que era un hombre que sabía lo que era el dinero, entonces él se queda de acuerdo, pues las blancas para mí. Dijo Labán, está bien, sea como tú dices. Ese mismo día Labán puso aparte todos los cabritos rayados y con manchas y a cuanto cordero había con color negro y se los dio a sus hijos. Y los mandó lejos de Jacob a una distancia de tres días. Interesante también que vamos a ver el contexto donde habla todo esto y habla de una distancia de tres días. Pueden haber sido varios días, pero eran tres días. Y Jacob se quedó cuidando el rebaño, el resto del rebaño de Labán. Jacob se buscó entonces en las ramas verdes, de chopo, almendro y plátano. Recordad, estuvimos hablando de esas tres ramas. En la reina Valera habla de, creo que es álamo, avellano y castaño. Las reduce de esta manera. Y vimos como en las traducciones más antiguas luz era almendro y como la interlineal y vimos como la mayoría de conceptos alrededor de luz era almendro, incluso como la palabra Jebel al-Lauf, que era luz en árabe. También estaba definiendo a qué, al monte Sinaí. Allí donde se dieron los diez mandamientos. Por lo tanto, era el monte de las almendras también. O sea que vemos que estamos en un punto en el cual no podemos perder nunca de vista este concepto. Estamos relacionando Moisés, los mandamientos, con Betel y el lugar donde debemos estar. O sea que atentos a lo que vamos a decir al respecto. Entonces dice que puso esas tres ramas, de chopo, almendro y álamo. Peló la corteza de las ramas haciendo franjas que dejaban descubierto lo blanco de la madera y colocó las ramas peladas en los bebederos justo delante de esas que al beber entraban el celo. O sea, de las ovejas que al beber, al beber de ahí entraban el celo. O sea, justo bebían de ese agua, entraban el celo y se apareaban. Y las que se apareaban frente a las varas parían después crías rayadas, moteadas y manchadas. Que vosotros en la Reina Valera del 60 podréis ver borregos listados, pintados y salpicados de colores. Es la manera como lo explica. Vamos a ver que es muy interesante porque incluso luego lo explica de otra manera diferente. Y vamos a ver como hay diferentes palabras para explicar esto. Hay como diferentes modalidades de tonos de manchado. Que podría decir simplemente las que no eran blancas. Pero en cambio hace una especificación con diferentes palabras. Vamos a ver que siempre serán en grupos de tres. Para definir a este grupo de ovejas y corderos y cabritos que se van generando delante de esas varas. Entonces Jacob separaba los corderos. Hacía que las ovejas del rebaño de Labán miraran todo lo que tenía rayas o era negro. Así que formó rebaños que le pertenecían y que apartaba de los de Labán. Fijaros que el tema era también que las ovejas, perdón, que los corderos miraran hacia donde estaban las varas. Es muy interesante también. El hecho de que dejara visible lo blanco de las varas. Yo creo que también es muy interesante comprender eso. O ver esa simbología. Lo blanco, ¿no? Lo blanco, ¿a qué se asocia normalmente? A limpio, a puro. A limpio, a puro, ¿verdad? Recordad el tabernáculo como el primer color, el color básico era el lino fino, ¿no? Que era un blanco puro como el color también que llevaban los sacerdotes, una base de blanco puro, ¿no? Cada vez que entraban en celo las ovejas más robustas, Jacob volvía a poner en las pilas y a brevaderos las varas y a la vista de las ovejas para que se apacentaran ante ellas. O sea, fijaros cómo la vista era el factor interesante también, ¿eh? ¿Perdón? Ah, sí, pero aparearan. Se aparearan ante ellas. Pero si las ovejas eran débiles, no ponía las varas. Fijaros cómo ya hay una predisposición de esas ovejas, tienen algo ya. Y el pastor las iba eligiendo en función de su robustez. Si nosotros asociamos las ovejas con el pueblo de Dios, porque eso está en toda la Biblia, es imposible no asociarlo, y recordamos también el tema de las vírgenes, cómo eran despertadas por esa voz, había unas que tenían aceite, ¿no? Y otras que no tenían aceite. ¿Quién creéis que eran más robustas? ¿Quiénes eran más fuertes? ¿Quiénes estaban más preparadas para ver, para escuchar lo puro, verdad? Pues esas son las que el Señor viene a buscar. Si nosotros no estamos preparados y miramos donde tenemos que mirar, y bebemos donde tenemos que beber, entonces vamos a encontrarnos que cuando escuchemos la voz de la trompeta, la voz del tercer Elías, la voz del mensaje del tiempo final, del último mensaje, pues no vamos a escucharlas. Y vamos a quedarnos débiles, fuera, ¿de acuerdo? Así, dice, pero si las ovejas eran débiles, no ponía las varas. Así las débiles quedaban para Labán, y las robustas eran para Jacob. Fijaros, muy interesante también, Labán, Labán significa blanco. Labán significa blanco. De hecho, es la palabra que se está utilizando en todos los momentos que estamos leyendo para decir que el blanco de las varas y todo. O sea, que era Labán, o Libné, que es una de las variaciones de Labán, es la palabra utilizada para decir blanco. Entonces, fijaros que alguien que se supone que es blanco, no lo es. ¿No suena de algo esto? ¿No suena de algo a alguien que se supone es blanco y no lo es? Por lo tanto, hay una apariencia, ¿verdad? Hay un lobo con piel de cordero, hay algo que quiere ser pero no es, que cuando se manifiestan los frutos ves que realmente no es blanco. Entonces, Jacob quería salir de ahí. Y se lleva a los más robustos. Entonces, ¿vemos alguna similitud en todo esto? Le estaban engañando a Jacob constantemente para que no se fuera y él al final se va y se lleva a los robustos. ¿Qué pasa aquí? Hay una división, ¿verdad? Recordamos también el concepto de Truaj, ese sonido que divide. Por lo tanto, es un sonido que da un mensaje, un mensaje certero que hace que las ojeras lo escuchen y se separen. Se separen. Vamos a ver que luz también significa algo así. Lo vamos a ver más, más adelante. Creo que ya lo saqué la otra vez, pero lo vamos a volver a ver. El hombre se hizo muy rico, pues tenía grandes rebaños, muchos servidores y sirvientas, camellos y burros. Perdón, esta es la Biblia latinoamericana, perdón, no es la Torre Samad, me equivoqué. La Biblia latinoamericana 2005. Álamo, Chopo, es la primera de las varas que pone. Recordemos que pone tres. La primera es álamo o chopo, que sería el típico árbol de río. Si habéis ido alguna vez al lado de un río, en un país mediterráneo, encontraréis unos árboles blanquecinos con unas hojas muy anchas, verdes, que por debajo son verdes claros, son verde clarito. El tronco es clarito también, crecen rectos, son los típicos chopos o álamos. Libné. Es para la que define álamo. Por lo tanto, ya la misma palabra viene de Labán. O sea, que Libné está definiendo un árbol blancuzco. Álamo, blanco. Dice también, denominativo de 38-43, hacer ladrillos, blanco en blanquecer, hacer ladrillos. Ladrillo, por la blancura del barro, va ladrillo, adobe, leboná. Y luego dice, leboná, incienso, por su blancura. Otra vez, porque echa mucho incienso. Fijaros cómo el blanco tiene que ver con el incienso también. El incienso debe tener este color tipo ceniza clarita, y se relaciona con este árbol también. El incienso, ¿qué representaba? ¿Recordamos lo que se representaba el incienso? De hecho, las oraciones era el humo, ¿verdad? Que subía hacia arriba. El incienso era como la justicia de Cristo, que hacía que esas oraciones fueran aceptas y ascendieran hacia Cristo. Por lo tanto, fijaros que tiene todo una simbología aquí. Entonces, hay una parte como que, de que eso le da a nuestras oraciones, pues, la capacidad de llegar a Dios. Entonces, hay una parte espiritual en esa rama, que realmente es importante para este pueblo. Que está ahí, bebiendo delante. En Salmos 51, 7, dice, Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Fijaros, el Labán se utiliza, en muchos lugares en la Biblia, para la pureza. En cambio, aquí Labán era, digamos, como el malo de la película. Luego, más o menos, se entienden. Pero aquí, fijaros cómo es la purificación. Ser puro. Entonces, ya esa primera rama nos da un punto de esa purificación por el hecho de estar en contacto con Dios, por la oración, etcétera, etcétera. Una parte importante de la conexión con Dios. También hay un punto biológico en el tema del chopo, que es muy interesante. El chopo, las choperas, se utilizan como depuradoras naturales. Recogen y chupan toda la materia orgánica que está en el agua y la hace pura. Es por eso, al estar al lado de los ríos, las choperas hacen que el río reciba el agua pura. Que todo lo que está alrededor del río, si hay choperas, lo chupa el chopo y el agua llega como drenada, como limpia al río. O sea, que son realmente unas maderas y muy interesantes. Fijaros cómo las mete en el agua. Realmente, Jacob la pone en el agua. Y ellas beben de ese agua también. O sea, que también estarán bebiendo un agua pura. O sea, que todo va relacionado. ¿El agua también qué es? El agua es conocimiento también. Ese conocimiento, esos pozos de agua, también el agua lo relaciona con ese tesoro del conocimiento. O sea, que fijaros cómo todo va unido. Las choperas cumplen con una importante función medioambiental al actuar como filtros del exceso de fertilizantes de los cultivos situados junto a ellos, disminuyendo la elixivillación de los mismos a la capa freática y a las masas o corrientes de agua adyacentes. Además, también han sido empleados en sistemas de depuración de aguas. La eficiencia del chopo como filtro verde ha sido contrastada mediante experimentos en los cuales se han obtenido porcentajes de reducción del 70 al 90% en la materia orgánica. Del 30 al 85% en nitrógeno y del 55 al 85% en fósforo. Por otra parte, los árboles del género populus, que son los chopos, populus alba, populus nigra, son las dos especies más corrientes, son muy adecuados para ser empleados en técnicas de fitoremediación de terrenos contaminados por sus elevadas tasas de producción de biomasa y de evapotranspiración y por su profundo sistema radical. Fijaros cómo el chopo ya tiene unas condiciones también físicas, biológicas, que hacen que ese agua sea más pura. Tiene un concepto espiritual con el tema del incienso, las oraciones, la justicia de Dios y por otro lado un tema puramente físico de pureza, de pureza del agua que también bebes. Fijaros qué importante es saber de dónde nos estamos bebiendo, de qué fuente bebemos. Que sea la fuente que tiene la vara de chopo, por favor. Porque es la que es más pura. Entonces, fijaros qué interesante. En el centro de las varas tenemos el almendro. Son tres varas y en la segunda que se menciona, se supone que es la del centro, siempre se menciona en este orden, es la del almendro. El almendro barra avellano, la palabra luz. Vimos lo que era luz. Almendro, avellano. Siendo la más temprana en florecer, recordad que el almendro era el que aparece antes. Y es estar alerta, quedémonos con esta definición, porque volverá a salir, y no para esta palabra. Es curioso, vamos a ver cómo hay definiciones paralelas en diferentes palabras. Estar alerta, insomnio, estar de vigilia, cuidado, desvelar, velar, vigilar. Por lo tanto, tenemos esta vara, ya la estuvimos hablando, ya la estuvimos comentando, vemos lo que significa, y está ahí al lado del chopo. Por lo tanto, tenemos la purificación, lo puro, tenemos el agua pura, y tenemos también el hecho de estar alerta, de estar a la white, atalaya. A último, tenemos el plátano, el castaño, depende de cuál es la versión. La palabra es armón, probablemente de árbol de plátano, por su corteza suave y que se deshace. Aram, raíz primaria, propiamente ser o hacer estéril, pero usado solo en el sentido derivado, mediante la idea, tal vez, de suavidad, ser astuto, artero, por lo general en el sentido peyorativo, astuta y secretamente, astuto en gran manera, avisado, ser prudente. Fijaros, ¿eh? ¿Eso es una cualidad del cristiano? ¿La astucia es una cualidad del cristiano? ¿Y la prudencia? ¿Pueden ir juntas? No recuerdo el versículo, pero habla de algo de las palomas, de ser prudentes y astutos. ¿No recuerdo ahora los animales o no era la paloma? Astutos como serpientes. O sea, tenemos ahí un claro llamado a que las personas que van a ser del pueblo de Dios o que quieren ser del pueblo de Dios tienen que cumplir una serie de requisitos. Y te ponen tres muy claros, ¿eh? Evidentemente, buscar la pureza, beber el agua correcta, después mirar al almendro, a la vara, ¿quién lleva la vara de almendro? Si no sabes quién lleva la vara de almendro, ¿cómo vas a seguir? ¿A dónde vas? ¿A quién vas a seguir? ¿A qué mensaje vas a seguir? Y después te dice que seas astuto, no seas tonto, no te engañen, sé prudente, no escuches a cualquiera, no te comas cualquier cosa, no bebas cualquier agua, no mires cualquier vara. No sirve. Tres ramas verdes, puro, velando en luz, luz almendro, no luz de luz, que bueno, que también, porque es lo mismo, pero velando en luz, porque sabes dónde estás, estás en luz, y astuto y prudente. Me recuerdo rápidamente a esto, ¿recordáis este versículo? Porque yo te hice subir en la tierra de Egipto y te redimí de la casa de servidumbre y te envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Moisés no estaba solo, llevando a la gente, era la cabeza visible, era el, digamos, el punto de referencia, pero había más gente que estaba con él. Incluso gente que en un momento, hasta se rebelan contra él, porque le llegaron a decir que puede ser que solo te revele a ti el Señor las cosas y a nosotros no. Pero el Señor considera que hizo subir a la gente, al pueblo de servidumbre, lo hizo subir por Moisés, Aarón y María. Fijaros, tres personas. Que Moisés curiosamente quiere decir sacado del agua, tiene que ver con el agua. Aarón quiere decir madera, madera de aloe, por lo tanto tiene que ver con la madera, también curioso. Y bueno, María es rebeldía, amargura, rebeldía. Que bueno, es como nos van a tachar a los que realmente quieren salir del grupo, o quieren salir de esa unidad falsa, de rebeldes. O sea, que tienen como unas connotaciones muy interesantes también estos tres nombres, esos tres líderes. Muy bien. Entonces nos está hablando de las características de los guías, de los que están adelante de los grupos, puro, velando en luz, astuto y prudente. Creo que hasta ahora todo el mundo comprendía el tema de pureza y astucia y prudencia, pero velando en luz, estar en luz, estar en el almendro, es una parte que nos faltaba comprender. porque tenemos que saber quién lleva la hora. Vamos a seguir. En Génesis 31, del 10 al 13, el otro que hemos leído era Génesis 30, pero en Génesis 31 es el mismo Jesús, vamos a ver qué es, el mismo Jesús el que habla de esto y añade otra palabra. Y sucedió que al tiempo de las que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi, y lo subrayo porque es una manera de hablar que se va a repetir en otros lugares y nos va a conectar textos. Alcé yo mis ojos y vi en sueños y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Antes decía cubiertos de color o salpicados de colores y ahora dice abigarrados. Y no es la misma palabra hebrea, pone otra palabra. Yo no sabía que había tantos matices. Y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije eme aquí. ¿Y quién es el ángel de Dios? Vamos a ver. Y él dijo alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados porque yo he visto todo lo que el avante ha hecho. Te he visto todo lo que la hipocresía te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel. ¿Quién está hablando? ¿El Dios de dónde? De Betel. Por lo tanto, de luz. Donde tú ungiste una piedra. ¿Le está recordando? Fijaros dónde está yendo ahora. Ya hablamos de eso. Él duerme y ve la escalera. ¿Os acordáis de la escalera de Jacob? Él se estira, duerme, pone una piedra de cabecera y tiene esa visión donde ve que la escalera que representa a Jesús conecta el cielo con el suelo, con la tierra, con Betel y por ahí suben y bajan ángeles. Y arriba de la escalera ¿quién está? Cristo. También. O sea que fijaros que está recordándole el mismo Cristo, eso, pero después de hablarle de pintados, listados y abigarrados. ¿Ves cómo una cosa tiene relación con la otra? Está hablando de un pueblo elegido donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Recuerda que me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Por qué? ¿Qué voto hizo? ¿Qué voto hizo? Jacob en Betel cuando ungió la piedra. El voto. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Génesis 28. Esto es cuando ya él salía, él huía. Y para en Betel y tiene todo esto. Lo que pasó con Labán fue después y es cuando decide volver. Pero antes de que pasara todo lo de Labán él había hecho este voto. Vamos a recordar el voto. Decía y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto por cabecera después de la visión y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó al nombre de aquel lugar Betel aunque luz era el nombre de la ciudad primero ya hablamos de este primero el otro día primero fue luz luego Betel e hizo Jacob voto diciendo si me asiste Dios y me guarda en este viaje en que voy y me da pan para comer y vestido para vestir y si vuelvo en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios ¿pasó esto? ¿pasó esto? después de que estuviera con Labán ¿cuánto estuvo? 14 años creo que fue 7 por una 7 por la otra y un poco más 14, 20 no recuerdo ahora exactamente pero unos cuantos años estuvo allí y al final volvió con una gran cantidad lo hemos leído una gran cantidad de burros de ovejas de todo volvió rico fue un hombre rico por lo tanto no le faltaba pan ni vestido por lo tanto dice y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios la piedra ¿la piedra? casa de Dios Betel donde estaba es casa de Dios pero la piedra ungida también es casa de Dios ¿qué representa esa piedra? sabemos que Cristo esto también es la piedra ¿no? pero ¿hay alguien más que se llame piedra? lo vamos a estudiar aquí me dicen que Pedro vamos a estudiarlo esto realmente es importante es muy interesante dice que la piedra será casa de Dios será casa de Dios esa piedra ¿aún no lo es? ¿aún no lo era? será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti ese fue el voto ese fue el voto o sea que la elección del pueblo todo ese pueblo que es robusto que está delante de las varas que elige luego tiene que tomar una decisión porque ya ha recibido ha recibido de Dios la verdad ha recibido el camino sabe donde tiene que ir sabe lo que tiene que hacer cuál es la vuelta cuál es la gratitud cómo demostramos gratitud a Dios haciendo su voluntad sí evidentemente hacer la pureza la oración todo lo que queramos pero en nuestra vida diaria en nuestro quehacer diario la parte que tocamos lo que vivimos qué podemos hacer nosotros en nuestra tierra fijaros lo que hizo Jacob si tú me bendijeres ¿no? pero no hay que tomarlo solo desde el punto de vista material sí claro como le dio dinero pues él dio el 10% muy bien pero todo lo que pasó con las ovejas listadas ¿por qué Jesús con sus propias palabras le recuerda listado pintado abigarrado una vez listado pintado abigarrado otra vez y lo dice de sus propias palabras y luego le reclama el voto está diciendo está diciéndonos qué tenemos que hacer para ser pueblo de Dios a quién tenemos que escuchar para ser pueblo de Dios cómo debemos reaccionar cuando escuchemos eso y luego actuar en consecuencia porque sabemos dónde estamos y por lo tanto sabemos dónde diezmar palabras de Jesús listados pintados y abigarrados relacionado con el diezmo palabras de Jesús a Jacob vamos a analizar un poquito estas palabras en Génesis 30 en Génesis 30 nos habla de listados pintados y salpicados de color palabras de Jacob y en Génesis 31 nos dice listados pintados y abigarrados podemos pensar bueno son dos traducciones de la misma palabra no son palabras diferentes son cuatro palabras diferentes cuatro cuatro las dicen de tres en tres pero son cuatro es muy interesante todo esto dice listados H6124 H6124 es acot fijémonos en el sonido de las palabras porque vamos a ver unas extrañas coincidencias extrañas acot listado con franjas que viene de 6123 acat atar con correas yo realmente me quedé bueno listado o sea con franjas cuando hablamos de un color quiere decir atar con correas yo ya descolocado porque una cosa que tiene que ver con la otra bueno vamos a la siguiente pintados nacot uno es acot y el otro es nacot marcar perforar manchado pintado salpicado y tiene un cognado que es necudá jefe jefe tachonar ¿qué es tachonar? ¿qué es tachonar? es clavar clavos y no pocos no pocos ¿vamos viendo dónde está yendo todo esto? ¿vemos una idea de dónde está yendo todo esto? salpicados salpicados de colores o manchados según la traducción h29-21 tala cubrir con piezas por implicación manchar o colorear tiene un cognado que es 21-22 que se llama telahim un lugar de palestina ovejas esa misma palabra ya quiere decir ovejas tiene que ver con las ovejas pero en un sentido concreto en el sentido origen de cubrir por protección cubrir por protección proteger a las ovejas proteger a las ovejas cordero ¿hay un cordero que protege a las ovejas? ¿hay un cordero de Dios que protege a las ovejas? ¿cómo las protege? ¿cómo las protege? con su justicia ¿verdad? ¿y su justicia? para que se caiga sobre nosotros para que recaiga sobre nosotros ¿a través de qué? de la fe ¿pero por la fe en qué? ¿algo hizo ¿verdad? por nosotros sacrificio ¿verdad? ¿y en ese sacrificio ¿qué pasó? vertió toda su sangre y sobre todo la sangre de su costado esa sangre es la que nos salva cuando el rojo cae sobre el blanco ¿qué pasa? se mancha ¿verdad? se mancha quedémonos con eso por favor porque un blanco manchado de rojo es cubierto es protegido y es listado y es pintado es salpicado no es blanco puro quedémonos con ese concepto porque es muy interesante muy interesante ¿por qué eligió a todos este grupo de animales con ese tipo de tipología de color? abigarrados barot ostras acot nacot barot y son además de raíces diferentes si os fijáis H6194 es una raíz H53 48 es otra raíz H261 es otra raíz las raíces juntas van más o menos en el mismo número los primeros números son parecidos pero son raíces diferentes y acaban igual moteado como granizo o vero por lo tanto hay diferentes maneras como de ensuciar el blanco como listados salpicados como granizo pero viendo viendo el tema de Tachonar jefe ¿a qué jefe clavaron? con clavos a Cristo vamos a poner si nos vemos con ese contexto si nos vemos con ese filtro ¿qué estamos viendo aquí? estamos viendo a alguien que ataron con correas ¿cómo hacían los romanos? ¿cómo hacían los romanos? los romanos ataban con correas y está escrito en la palabra de Dios como a Pablo los romanos estaba atado con correas y cuando ataron a Cristo porque lo ataron lo debieron atar igual con correas listado con franjas Cristo fue lleno de latigazos y esos latigazos reproducían franjas probablemente en su cuerpo perforar fue perforado tachonado como jefe fijémonos que está hablando está haciendo unas características muy concretas nos cubrió con su muerte con su sangre como cordero de Dios y el granizo el granizo son como piedras más pequeñitas ¿verdad? ¿fue herido así también Cristo? en su cabeza por ejemplo la corona de espinas ¿qué heridas le produjo a Cristo? como puntitos todo clavado ¿verdad? los látigos tenían una especie de ganchos también que le desgarraban la piel fijaros porque es realmente impresionante lo que estamos viendo aquí está definiendo con las ovejas a un pueblo que tiene que buscar la pureza que tiene que buscar por fe a Cristo para que se sienta cubierto por su sangre para poder ser el pueblo elegido del tercer Elías el pueblo del tiempo final el pueblo de la vara de almendro ¿realmente nos sentimos así? ¿realmente queremos eso? pues está diciendo que como que nos va a pasar algo parecido está definiendo al cuerpo de Cristo recordáis que el cuerpo es la iglesia y la cabeza es Cristo y el cuerpo de Cristo fue machacado lo hemos dicho muchas veces ¿qué pasará con la iglesia? ¿qué pasará realmente con la iglesia? lo mismo somos esos corderos o esas ovejas manchadas listadas pintadas y abigarradas palabras de Jesús listados pintados y abigarrados acot nacot barot veis alguna cosa en común ot y ot que ot esa final os suena de algo ot yot ¿os acordáis de esta letra? ¿qué es yot? yot palabra primaria mano abierta hablamos el otro día ¿verdad? la mano y el costado ¿recordáis que hablamos de Tomás del pueblo del 5 el pueblo que hacía las cosas como Dios quiere por lo tanto si haces las cosas como Dios quiere ¿dónde vas a poner los diezmos que Dios te reclama por todo lo que te está dando a cambio? ¿dónde? hay muchas connotaciones pero recordad lado llaga zurdo sobaco ¿qué está diciendo? el costado traspasado de Jesús él con estas tres palabras solo con estas tres palabras ya estaba diciendo todo lo que hemos explicado ahora solo con una oveja pintada con una oveja listada o abigarrada ya estábamos viendo ya estábamos tenemos que tener el concepto que estábamos leyendo ahora por eso Jacob tuvo que hacer todo eso no es una genialidad de Jacob Dios lo bendijo Dios lo puso en su mente lo puso en sus sueños para que lo hiciera así la llaga otra vez otra vez ¿cuántas veces hemos ido a parar al mismo sitio? porque tenemos la memoria de pez y somos así y no somos antediluvianos porque si no la podríamos ir enumerando y casi una de cada tres o cuatro conferencias chale la llaga y además sale con estas palabras ¿no es realmente impresionante como Dios hablaba aquí a través de Jesús y con los hechos de Jacob y con las ovejas listados pintados y abigarrados listados pintados y abigarrados nos llenamos la boca de que queremos ser como Jesús queremos tener el carácter de Jesús estamos dispuestos a recibir su sangre a ser cubiertos vamos a cambiar de tercio ¿este lenguaje se ha usado en algún otro lugar? ¿en algún otro lugar se habla de este tipo de animales entremezclados de color? ¿os suena alguno? ¿recordáis ahora? Zacarías 6 del 1 al 7 vamos a repasar Zacarías 6 del 1 al 7 un momentito de nuevo alcé mis ojos y miré ¿os acordáis de esta expresión? pero aquí no habla Jacob o de Zacarías y aquí cuatro carros que salían de entre dos montes y aquellos montes eran de bronce recordemos que están en Babilonia están digamos en la en la deportación y están a punto de volver y Zacarías tiene estas visiones en Babilonia parece ser que el hecho de ver dos montes cobre era la representación del cielo del poder divino y de entremedio de esos montes salen esos cuatro carros en el primer carro había caballos alazanes en el segundo carro caballos negros en el tercer carro caballos blancos en el cuarto carro caballos tordos vigorosos tomé entonces la palabra y dije al ángel que hablaba conmigo señor mío ¿qué es esto? y el ángel me respondió y me dijo estos son los cuatro vientos de los cielos que salen de presentarse delante del señor de toda la tierra sabemos que vientos aquí vientos es ruaj ruaj sabemos que es una palabra que también la define al espíritu santo porque es como el viento ¿de acuerdo? el carro con los caballos negros salía hacia la tierra del norte y los blancos salieron tras ellos y los tordos salieron hacia la tierra del sur y los alazanes salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra dijo id recorrer la tierra y recorrieron la tierra y todo el mundo piensa bueno los alazanes son los del primer carro ¿verdad? porque dice alazanes ¿no? pues no pues no resulta que es traducido como alazanes pero es la misma palabra que vigorosos que está en el cuarto carro no en el primero es muy interesante porque el norte cuando se habla de norte en este contexto es Babilonia ¿eh? y dice que el negro y el blanco se fueron al norte pero en cambio el tordo se fue hacia el sur el tordo se fue hacia el sur y luego la de los alazanes que estaban que dice en el cuarto carro tordos vigorosos porque no son solo tordos son tordos vigorosos y dice que los vigorosos porque sería la traducción sería los vigorosos no los alazanes ¿eh? salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra fijaros lo interesante el norte si lo vemos en otros textos lo podemos ver se considera el norte como Babilonia en cambio solo hay unos los tordos que se van hacia el sur que por lo tanto no es Babilonia que por lo tanto ¿qué hacen? salen de Babilonia ¿suena de algo? ¿suena de algo salir de Babilonia? es un mensaje ¿verdad? ¿cuál? el cuarto ¿en el cuarto carro? ¿salen de Babilonia los del cuarto carro? ¿y qué hacen? dice que van salieron y se afanaron por ir a recorrer la tierra ¿se afanaron en recorrer la tierra? ¿por qué? porque alguien se lo ordena ¿verdad? y recorren la tierra y recorrieron la tierra interesante ¿no? vale los tordos ¿os suena el H1261? ¿ese numerito? muy mal H1261 abigarrados está hablado también fue palabra de Jesús fue Jesús quien introdujo la palabra abigarrados en la lista Jacob dijo salpicados de color o manchados pero Jesús dijo abigarrados como diciendo bueno está bien pero mejor abigarrados ¿por qué? porque si buscamos esa palabra ¿cuántas veces se repite en la Biblia? veremos si repite dos veces en hebreo ahí y en Zacarías y en Zacarías y son los del cuarto carro porque salen a recorrer toda la tierra porque Dios se lo dice cuarto carro impresionante ¿no? la Biblia del 60 también lo dice así la Biblia del 60 en vez de decir tordos vigorosos dice overos rucios rodados ¿qué dices? he tenido que llamar a nuestro hermano Rafa que salgo desde aquí si no está viendo en directo he tenido que llamar a Rafa esta mañana bueno lo llamé ayer pero era muy tarde porque él es un entendido en caballos de toda la vida incluso de su genética de todo es una pasada ¿no? entonces le llamé le digo Rafa dame luz porque estoy viendo aquí de todo estoy viendo alazanes overos rucios ya no sé que estoy leyendo ¿no? vale él me dijo dice tenemos caballos negros tenemos caballos blancos caballos alazanes incluso castaños que nacen así que nacen así y mueren así son de este color siempre pero los que nacen tordos tordos quiere decir que tienen al menos un puntito blanco algo blanco pues eso os dice que cuando se hacen mayores acaban siendo blancos durante toda su vida están como eliminando las manchas y acaban siendo blancos que ya se ve cuando nacen que tienen algún puntito blanco y dicen este va a ser blanco que bueno ¿verdad? ¿quién ve eso en nosotros? Dios ¿verdad? nosotros lo vemos eso tiene cana todos nacemos ya con el punto ese mira ese se va a salvar eso no lo sabe nadie solo Dios ¿verdad? fijaros como utiliza también los caballos por esa cana dice que tienen cuatro genes dedicados cuando dos pares dedicados solo a la combinación de dos pares de genes juntos dedicados al color del pelo es impresionante lo que puede salir de ahí es imprevisible dice que se juntan dos puros y puede salir un tordo o no tiene por qué salir puro o sea es una cosa imprevisible pero tiene un puntito que dices este va a ser blanco es muy interesante vamos a seguir por aquí en el cuarto carro hay según las versiones tordos vigorosos en la versión del 77 que es la que más me gusta porque es más más sencilla de entender pero luego están los overos rucio rodados que es la versión del 60 que es como una característica de los abigarrados porque hemos visto que 1261 era abigarrados no nos perdemos si hay alguien que se pierde por favor que lo diga porque se repiten el problema por lo tanto es una característica el 554 es una característica del 261 ¿correcto? ¿sí? está poniendo una característica más a estos tordos a estos abigarrados que son del cuarto carro amots quiere decir vigorosos o rucios rodados bueno por cierto rodados me dijo también Rafa que rodados quiere decir que eran llenos de puntos redondos esos caballos son totalmente llenos de pecas redondas que suelen ser blancas con el fondo negro o con el fondo lo que sea ¿no? y ves esos caballos pintados así que esos típicos caballos de los indios a veces se ven por la tele ¿no? todos llenos de puntitos pues eso quiere decir rodados o sea que es realmente impresionante bueno también me dijo que tordos y overos bueno tordos es la mezcla ¿no? pero luego los overos he podido comprobar que overos quiere decir que también que el color predominante de la mancha suele ser rojizo un tono rojizo o sea que sobre un blanco un tono rojizo ¿no? estamos otra vez en lo mismo ¿no? ¿cómo está definiendo a ese pueblo de una manera impresionante por colores? Amots de 553 color fuerte es decir rojo por lo tanto fijaros como el 554 nos está diciendo que es rojo un color fuerte un color que penetra rojo en otras dice que es flota ¿flota? ¿flota? ¿qué es flota? ¿no? y dices bueno porque flota no resulta que flota como palabra solo es una flota un grupo de barcos ¿no? ¿estamos asociando ideas ya? ¿barco rojo? ¿un barco rojo? ¿qué es un barco rojo? el arca el cuarto carro ¿el cuarto carro es el arca? ¿tiene que ver con el arca? bueno es divertido ¿no? ya llega un momento que ya río porque es que parece mentira ¿no? o sea todo vamos ahí mismo viene de 553 a mats raíz primaria estar alerta ¿os suena de donde lo hemos leído eso? ¿cuál era? el almendro ¿verdad? estar alerta estar alerta es la definición del cuarto carro estar alerta por lo tanto son los atalayas el cuarto carro los que salen a toda la tierra a divulgarlo por orden de Jesús tanto físicamente como mentalmente estar alerta físicamente quiere decir ¿no? posición de vigía y también mentalmente no vale estar solo en presencia y la cabeza en otra parte mentalmente también de estar alerta afirmar alentar aliento animar ánimo apresurar ayudar confirmar consolidar son palabras realmente poderosas crecer endurecer esforzar fortalecer fuerte obstinar ¿obstinado? ¿somos obstinados? para la gente fanáticos ¿verdad? prevalecer pujante resolver valiente vale cuando vi todo esto digo pues voy a buscar la Strong pero en general en papel para ver esa raíz porque es una raíz realmente poderosa muy bien pues esta raíz en las páginas 9 y 10 de la Strong en hebreo no la tengo puesta aquí las voy a leer porque no he tenido tiempo de prepararlo bien dice una de las palabras esamá sierva sierva esclava dice también siervos de Dios ¿no? somos su pueblo umná o ummá familia nación pueblo familia nación pueblo 530 emuná Fanny ¿qué es emuná? fe le pregunto a Fanny porque tiene un estudio precioso sobre emuné que es emuné emuná es fe es fe que hemos dicho antes el incienso emuná firmeza fe 533 amitz fuerte poderoso valeroso valiente esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé muy valiente ¿verdad? las palabras a Samuel ¿verdad? fueron dichas 534 Amir Rama renuevo ¿eso qué es? ¿quién es el renuevo? Cristo ¿verdad? o sea que esa ese grupo tiene que ser como Cristo manchado con su sangre sufrir como él darle como él luchar como él umlal débil y enfermo amelai débil fuerte y a la vez débil ¿quién será? pues un humano ¿verdad? somos débiles y somos fuertes ¿no? dice si entonces tú eres débil entonces yo soy fuerte ¿verdad? bueno dice que te haces fuerte en tu debilidad ¿no? si eres débil eres fuerte dice por lo tanto está hablando de hombres Amán levantar mantener criar como padre o enfermero criar como llevar a gente firme fiel confiar o creer permanecer o estar quieto ser genuino o certero ir a mano derecha esto lo leyó ella también de Monet ir a mano derecha la derecha de Cristo a nuestra derecha está el Señor por fe haya hayo ¿quién era el hayo? el que llevaba la vara iba llevando a la gente el yayo no el hayo el hayo iba llevando a la gente a los niños a los que iban creciendo que iban formando iba con golpes de vara por aquí por aquí por allí por aquí ¿no? para que fueran bien en la vida por lo tanto es un pueblo guía confiar confirmar crédito creer criar cumplir dar duradero estable fiar fiel firme importar lealtad llevar nodriza permanecer permanente seguridad seguridad verdad verificar amán mano derecha otra vez amán en otra en otro concepto experto maestro excelente obrero hábil entonces este tercer elías este pueblo y el tercer elías serán no tendrán ni idea de nada veraces veraz experto maestro no cualquiera no uno que empieza hoy mañana es el tercer elías no experto maestro obrero hábil omen veracidad verdad omna tutela educar criar omna verdad en verdad verdaderamente omená columna una columna aguanta cosas y si no está la columna que pasa el edificio se cae si escogemos una columna de mala calidad el edificio se cae solo hay una columna que aguante es lo que nos está diciendo todo esto constantemente amaná fijo pacto verdad porción por lo tanto no todo una porción omnan verdad cierto y bueno volvemos a amach que es estar alerta lo hemos leído valiente y luego a partir de aquí omets omits amtsa es fuerza 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 valentía fuerza afirmar y luego fijaros en amar da otro matiz amar curiosamente o amar si amar debe ser porque si no llevaría un acento anunciar aviso canto aviso eso que también es la trompeta también es el sonido es decir no es solo ser así sino hay que hablar hay que decir la verdad no solo quedársela saberla sino decirla todo eso es ese ese grupo del cuarto carro decir declarar proclamar al mundo porque dice que vayamos por todo el mundo recitar señalar señalar nos quedemos con esto ¿os acordáis de señalar? cuando salió hace mucho tiempo cuando hablamos de safar sefarad ¿qué es sefarad? ¿os acordáis de sefarad? ¿qué es sefarad? ¿qué era sefarad? ¿o qué es? España y viene de safar que es señalar marcar fijaros que interesante vamos a seguir con esto quedaros con esto y acabamos con palabra razón que también es señalar MR o sea fijaros qué conceptos asociados a este 554 ¿eh? a esos tordos vigorosos overos rucios rodados ¿eh? los abigarrados los pintados los manchados resulta que aparte tienen que tener una característica más una vuelta de tuerca más que es lo que hemos leído hasta ahora ¿eh? vigorosos rucios rodados a Rafa le pregunté ¿qué tienen los tordos que no tengan los demás? al hermano ¿qué tienen los tordos que no tengan los demás? dice son más resistentes se mueven mejor genéticamente menos enfermedades y son genéticamente dominantes fijaros ¿eh? tienen algo ¿eh? tienen algo o sea que fijaros que hasta en los caballos no podemos estar desconectando si no queremos de Dios vamos a ver una oveja vamos a recordar esto vamos a ver un caballo vamos a recordar esto vamos a analizar ese color nos va a gustar es precioso bello tiene algo tiene cada color todo está pensado en la naturaleza para darnos un mensaje y está en la misma Biblia y todo va a parar a lo mismo a Cristo a su llaga el cuarto carro he puesto el arca he puesto el arca ese carro rojo como en los días de Noé será la venida del Hijo del Hombre ahí tenéis una escena del de la verdadera arca roja totalmente ¿eh? con la base de blanco porque sabéis que él iba con su vestido blanco y por lo tanto es también esa oveja él también fue oveja ¿eh? es muy interesante el concepto seguimos porque vimos que esto va ligado con el diezmo y son palabras de Jesús e hizo Jacob voto recordáis el voto ¿no? esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti por lo tanto vamos a relacionar unas palabras simplemente solo relación directa luz betel piedra unción diezmo almendro vara y despertó Jacob de su sueño y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía Génesis 28 son dos versículos antes ¿eh? y tuvo miedo y dijo ¿cuán terrible es este lugar? no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo ¿qué le pasó? quedó conmovido quedó convencido de que eso era casa de Dios y puerta del cielo ¿estamos nosotros convencidos de que donde estamos ahora es casa de Dios y puerta del cielo? es una gran pregunta ¿eh? si no estamos convencidos como Jacob lo estaba no vamos a dar diezmo ni vamos a dar nada ¿estamos convencidos que estamos en el lugar correcto? ¿estamos convencidos y probó a Dios? fijaros bien probó a Dios ¿os suena esto de probar a Dios con el diezmo? ¿qué dice Jesús? bueno Dios mismo Jehová Jesús ¿qué dijo al pueblo? probadme en esto ¿eh? porque recibís mireaventuranzas y bueno y miles de cosas ¿no? pero sobre todo espirituales probadme en esto ¿y qué hizo Jacob? le probó si tú me dieres y tal y tal yo un diezmo daré probadme en esto o sea que nos está diciendo que tengamos la valentía de que seremos la convicción de que estamos en la casa de Dios que estamos en luz tenemos que dar el diezmo si estamos convencidos de eso tenemos que dar el diezmo probadme dice hagámoslo y veremos qué habrá ahí veremos qué hay en consecuencia también en nuestras mentes en nuestro espíritu en nuestro interior ¿qué cambio va a haber? no es sólo creer porque el diablo también cree y tiembla cree en el 2031 no cree en el cuarto ángel pero no lo cree cree en él pero no le cree lo combate recuerdo esto cuando fueron palabras de Jesús listados pintados abigarrados y luego dice pues ahora tú te reclamo tu voto ahora que ya sabes quién soy que ya sabes cómo las gasto que ya sabes lo que te puedo dar ahora a tu parte no hemos recibido ya mucho de Dios a día de hoy no hemos recibido conocimiento a patadas ya no podemos ya tenemos que parar de sólo verlo como una curiosidad tenemos que ir más allá queremos vivir lo que realmente estamos creyendo jacob jacob dio el paso porque él creyó que lo que estaba viviendo era real y dijo pues la décima parte es una consecuencia si no no somos consecuentes Dios le contestó y le reclamó el voto sigamos con el concepto luz, betel, piedra unción, diezmo, almendro, vara ¿dónde deben ir nuestros diezmos entonces? a quien lleve la vara de almendro ¿quién lleva la vara de almendro para ti? preguntas básicas preguntas que debemos hacernos son importantes ¿quién lleva la vara de almendro para ti? ¿o para mí? tenemos que ser sinceros en esta respuesta porque la sinceridad en esta respuesta nos va a llevar al sitio correcto a beber del abrevadero con las tres varas blancas beberemos agua pura y seremos guiados por Jacob que por cierto Jacob era pastor de pastores era el pastor jefe pero en tanto guiados por lo que él representaba que el pastor por excelencia Jesús mismo ¿eh? a quien lleve la vara de almendro ¿quién es el tercer elías para ti? porque el tercer elías tendrá que llevar la vara de almendro si no, no lo es ¿qué relación hay entre la vara y el diezmo? Levítico 27.32 y todo diezmo de vacas y de ovejas de todo lo que pasa bajo la vara el diezmo será consagrado a Jehová ¿qué está diciendo? yo me imaginaba la vara así y todo lo que pase por debajo para Jehová pero no vamos a ver realmente qué significa esto porque va a tener que ver con manchas y ahí es cuando se cierra el círculo y creo que todos yo, bueno a mí personalmente me quedé realmente tocado porque me di cuenta creo que esta mañana o ahora mismo ¿eh? del concepto profundo de todo esto en las ciudades de las montañas en las ciudades de la cefela en las ciudades de Negep en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos del que los cuente ha dicho Jehová o sea que alguien los contaba en Watchover he hablado alguna vez de esta página es de los testigos de Jehová es una página histórica de temas históricos y de tradición judía muy interesante y vamos a encontrar esto que dice los pastores también usaban el callado para dirigir el rebaño dominarlo y ayudarlo además la ley la ley explicaba el procedimiento para seleccionar a los animales que tenían que darse al santuario como diezmo en cuanto a toda décima parte de la vacada y del rebaño de todo lo que pase bajo el callado cualquier cosa que quede bajo el cuidado del pastor la cabeza décima debe llegar a ser cosa santa de Jehová bueno es la versión suya esta la versión de su explicación pero bueno da una idea la cabeza décima que es la cabeza la cabeza número diez de las diez ovejas que van pasando la décima oveja para Jehová no debe examinar si es bueno o malo tampoco debe trocarlo se dice se dice y eso es traducción dicen se dice que el pastor permanecía en la puerta del redil mientras las ovejas iban saliendo en el extremo de su callado había atado un trozo de tela empapado en un tinte con la que tocaba la última oveja cada vez que salían se iban pasando las ovejas de cada diez que salían y apartaba las marcadas como el diezmo nos imaginamos señores y señoras y señores y señores al tercer Elías o a quien le represente con la vara marcando el diezmo o al pastor marcando el diezmo está ensuciándolas las está salpicando las está listando las está abigarrando diezmo diezmo apartado para Jehová ovejas apartadas para Jehová el cuarto carro es el diezmo de Jehová somos el diezmo por lo tanto si no damos el diezmo no somos el diezmo eso representa el diezmo el remanente es muy importante no es una tontería fijaros que interesante iba manchándolas para marcarlas señalar como hemos leído antes ¿he oído que hemos leído señalar? una de las una de las características de Amats que era ese ese 554 esa característica de los tordos tordos vigorosos o rucios rodados era señalar una de las condiciones una de las características de esa palabra señalar al pueblo marcar al pueblo el tercer Elias no va a marcar al pueblo no va a sacar de donde estén escondidos a los 144.000 y a los que sean también pero los 144.000 van a estar ahí la marca la vara marca aparta el diezmo la vara marca aparta las ovejas marcadas las aparta para Dios todo lo que pasa bajo la vara muy interesante solo un apunte de la primera frase en el diccionario bíblico adventista luz que es almendro también significa separación o partida como salir de algún lugar ¿no? o sea que el almendro se para divide como truaj hemos visto que había que también proclamar había que hablar había que poner a cantar ¿no? explicar a la gente y eso divide para ir acabando ya citas creo que son realmente espectaculares y que nos van a hacer ya creo que tomar una decisión porque si no ya vamos mal ya se está cerrando la puerta digamos vi que a menos que los obreros de nuestras instituciones se sujeten a la autoridad de Dios habría una falta de armonía y unidad de acción entre ellos ella lo está viendo ¿vale? está viendo un futuro en su época que si no hay sujeción a la autoridad de Dios habría una falta de armonía y unidad por lo tanto cada uno por su lado ¿verdad? si todos obedecieran sus instrucciones el Señor permanecería como comandante invisible pero fijaros lo que dice ahora pero también tiene que haber una cabeza visible que tema a Dios ¿qué está diciendo? ¿qué está diciendo aquí? tiene que haber tiene que haber no puede haber quizá habrá puede ser que sí puede ser que no varias cabezas tiene que haber una cabeza que tema a Dios y que haga lo que hace el comandante invisible pero de manera visible lo que le ordena el comandante invisible pero de manera visible una cabeza que tema a Dios hermanos esto es brutal si recordamos la cita en el agua donde habla de ese tercer Elías como persona como hombre tenemos que comprender dónde estamos y dará el diezmo a ese grupo a ese hombre a ese mensaje a eso porque si no lo estamos tirando por la borda el Señor nunca aceptará un grupo de obreros descuidados y desordenados ni tampoco escogerá conducir hacia adelante y hacia las alturas nobles de una victoria cierta a quienes son voluntariosos y desobedientes o sea tú puedes ser voluntariosos está bien pero si eres voluntarioso en la desobediencia vamos mal podemos ir con toda nuestra buena intención y tal pero cuando vemos lo que no cuadra hay que cambiar hay que girar fijaros esta frase porque la verdad es que la encontré por casualidad pero en lo que casualidades no existen así que la puse no se pierda más tiempo no se pierda más tiempo en enaltecer a los hombres que no conocen la verdad porque el tiempo está cerca creo que más sencillo más rápido y más claro no se puede decir estamos perdiendo el tiempo si no estamos haciendo bueno exaltando o enalteciendo entre comillas porque dice si enaltecemos al que no es malo entonces habrá que enaltecer al que es de alguna manera evidentemente no adorarle alabarle etcétera etcétera pero enaltecerlo en el sentido de que lo favoreces con tu acción estás convencido de quién es de qué es porque otra cosa es que no estemos convencidos fijaros que hay un proceso Jacob tuvo que pasar ese proceso tuvo que luchar el señor ha dado ya para acabar el señor ha dado a su pueblo un mensaje para este tiempo está en el tercer capítulo de Malaquías cómo podría el señor presentar sus requerimientos de una manera más clara y enérgica que en este capítulo todos deben recordar de lo que Dios exige de nosotros que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho él nos da abundantemente y el contrato que él ha hecho con el hombre es que una décima parte de las posesiones de éste sea devuelta a Dios él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos pero dice del diezmo es mío en la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre el hombre debe devolverle un diezmo fiel de todo lo que gana este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo Jesucristo mismo esta obra extraña perdón entraña resultados solemnes y eternos y es demasiado sagrada para ser dejada al impulso humano no debemos sentirnos libres para tratar este asunto según nuestro propio capricho o sea no es decir bueno este mes sí este mes no no sé hoy doy más hoy doy menos mira hoy no llego al diez porque tampoco puedo bueno no 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 es esto no está libre de capricho no es una cosa de lo que yo siento como las ofrendas que es diferente las ofrendas sí que es totalmente diferente en respuesta a los requerimientos de Dios deben apartarse reservas regulares como sagradas para su obra y ya el próximo día hablaremos de Malaquías porque Malaquías no sólo habla de diezmos porque hemos visto que ha dicho que el mensaje para este tiempo el tiempo de Elena White tiempo final estamos en el tiempo final era el capítulo 3 de Malaquías que es el que habla del diezmo pero Malaquías Malaquías todo Malaquías vamos a analizarlo el próximo día porque está relacionado también con un mensaje importante bueno hermanos en conclusión oremos al Señor para que para que nos permita ser de ese grupo robusto Padre nuestro que estás en el Santo Cielo santificado sea tu nombre Señor gracias te damos por toda la luz que nos has dado que nos has regalado hoy gracias por haber hablado tú Señor gracias por todo lo que has mostrado por tu bondad a pesar de nuestras almas corruptas y débiles te pedimos nos desfuerza Señor para poder seguir adelante a pesar de todo ayúdanos a tomar las mejores decisiones lo ponemos todo en tus manos Señor pedimos todo en el nombre santo de Jesucristo y te pedimos perdón por nuestros pecados amén